¿Sabes por qué estás aquí el día de hoy? Para otra broma. Es una broma para el trucha. La broma va a ser en que le voy a decir al trucha. Que tú me gustas a mí y tú me vas a seguir el rollo. Y tú también le vas a decir, no, pues también no fue el César. Lo que pasa es que César y yo llevamos tiempo saliendo y estamos ya en un plan de andar. ¿Y cómo no me van a enojar, Cecia? La neta, me sé que hayamos buenos amigos y... Es que somos buenos. No, sí, pero algo más de amigos, Cecia. Tú sabes bien que algo más de amigos... Es decisión de... No, bueno, neta, César. Para que quieras, me está contigo, me está contigo, me está contigo. O sea, yo siempre soy sincero contigo. O sea, ¿nos damos un beso para quedar? Hola a todos, ¿cómo están? Soy César Pantoja y me gustaría que fueras parte de esta familia. Suscríbete. Familia, el día de hoy me encuentro muy, muy nervioso por este video. Pero afortunadamente no me encuentro solo. Para este video tengo una cómplice muy malvada, que quizá ya la conozcan. Ella es César Loaico. ¿Qué onda, mi César? ¿Cómo estás? ¿Por qué estás malvada? ¿Por qué me presentas como tan malvada? Porque eres la reina de las bromas, se dice por ahí. Que haces unas bromas muy extremas. No te voy a mentir, la verdad. No te puedo mentir. Si la gente dice que son tan malvada, entonces sí. Sí. Pero ya tenía antecedentes, la te decía. Sí, ya tienes 11. No, antecedentes, antecedentes. Hay unos cuantos videos por ahí que tengo acumulados sobre unos pésimos antecedentes. Sí, o sea, se los contamos. O sea, ya es un carro, un departamento. Dos carros. ¡Ah, dos carros! No, es uno, no son dos. El de trucha y el de aquí. No, ya, ya. Está brava, está brava. Pero bueno, ¿sabes por qué estás aquí en el video? La verdad no me has platicado. Para otra broma. Pero ahora... O sea, quieres ver el mundo al red. Tienes ganas de hacer llorar a la gente y hacer lo que vas a hacer. Es súper especial. Es una broma para la trucha. Interesante. Va a ser mi primera broma que le voy a hacer a la trucha. Pero bueno, antes de comenzar, denle like a este video si les gustaría ver más bromas en el canal. Denle like. Like, like, like. Y comenten también como qué tipo de bromas les gustaría. ¿Qué tipo de bromas estaría buena? Es que les da mucha sensación. ¿A trucha? No, o sea, puede ser a otras personas, mi hermano. O a Katia. ¿Qué te parecería si le desapareces toda su conexión de joyas, de lentes? ¡No! Se va a lo extremo, a lo extremo. ¿Esto está grabando bien? Bueno, bueno. Ahorita te voy a decir que las tires. Sí, las tiras. Pero bueno, denle like, familia. Si les gustaría ver una próxima broma. Y comente qué broma les gustaría ver. Comente, comente, comente. Pero bueno, te voy a platicar en qué consiste esta broma. La broma va a ser en que le voy a decir a la trucha. Que tú me gustas a mí. Ok. Y tú más así el rollo. Y tú también le decís, no, pues también no me gustes esa. O sea, o sea, así, así, así de plano. Una broma que nosotros somos novios. Dios. Se va a impactar. Se va a impactar. La verdad se va a impactar. Sí, porque... Aquí va a haber infartos. O sea, dándese porque aquí va a haber infartos. Y sabiendo el trucha como es así de impulsivo. O sea, no impulsivo, sino que... Es que es impedecible. Es impedecible. No sabes cómo va a reaccionar. Nunca sabes cómo va a reaccionar. Sí. Porque a veces con algo que tú te imaginas que va a reaccionar súper mal. A veces no es tanto o a veces al revés. Claro. No sabemos. No sabemos con el trucha no se sabe. Pero bueno. Es que te va a golpear. O sea, no los dudo. Me agüitaría. Pero ¿por qué te vas a agüitar si tú le estabas diciendo a la boca? Porque me va a golpear. O sea, no me imagino al trucha golpeándome. O sea, ni jugando me golpea, güey. Imagínate ahora de verdad. Nunca he visto al trucha golpeando a alguien. Por eso, nunca. O sea, nunca lo he visto. O sea, he visto que lo golpean a él. Eso sí he visto. Puede ser hoy. Pues sí. No quiero que sea, güey. No quiero. Pero bueno, en eso consiste la broma. Yo cito al trucha en que nos íbamos a ver a las 4 y media para grabar Tik Toks. Pero al César se le hizo tarde. Pero se me hizo tarde. Ya son de siempre. Ya son las 3 y 40. Lo cita a las 4 y media para grabar Tik Toks. Ahorita en este momento ya se encuentra abajo. Él no sabe que estamos grabando ahorita. No sabe que los Tik Toks son contigo. No sabe nada. No sabe nada. Simplemente sabe que vamos a grabar. Sí, sí. Él ahorita cree que estamos montando todas las luces. Sí, sí. Lo que no sabe es que estamos montando una broma. Claro, eso no lo sabe. Qué excelente. Entonces lo dice, tú ya sube, güey, sube. Y nos va a ver grabando a ti y a mí Tik Toks. Y cuando estemos grabando los Tik Toks, a él le vamos a decir que queremos hablar seriamente con él. Interesante, interesante, interesante. ¿Te gusta? Sí, 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 me encanta. Hay que darle, hay que darle. Bueno familia, vamos a acomodar las cámaras. Así que sigan viendo. ¡Pap! Familia, pues ya están todas las cámaras colocadas. Solo falta la de Ulises, pero Ulises va a esconder. Va a estar oculto grabando. Familia, y si ven que están todas las luces aquí colocadas, todos los aros. Es porque se supone que César y yo vamos a grabar Tik Toks. Así que vamos a llamar al trucha para que suba. Vamos a llamarle. La Ceci está bien tranquila ya, como podemos ver. Está calmada la Ceci. Ya está acostumbrada a esto de las bromas. Estamos llamando ya. Bueno. Ey Rocky, caíle wey, ya estamos arriba. ¿Cómo estás? Acá arriba wey, donde grabamos los Tik Toks siempre. Ah bueno, hoy te voy a llamar. Dale perro, bye. Familia, pues ya llegó la hora, es momento de la broma. ¿Qué opina? Me dejó, si mi cabeza salió. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué dices? No, nada. ¿Todo bien? Ya salgas a grabar. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Claro, hacemos otro si quieres. Otro. No sé qué grabar. Apleve. ¿Narineño, Claudio? Claro, rey. Claro, rey. Claro, rey. No, no, no. Y me trae que lo que me equivoco. Le ganaba bien, qué pendejo. Ah, pero es sobón, ¿no? Es sobada. Pues así. Pues así. Es que la lava de mano, Rocky. Ah, la lava de mano. La lava de mano. Tú, señor, ¿cuál vas a grabar? Amanda. Baila con la banda. Ah, está fuerte. Qué puede, Rocky, güey. Andas bien alterado, bien agresivo, bro. Todo bien, bro. Todo bien, todo bien. ¿Todo bien, bro? ¿Cuál vas a grabar lo que yo tengo? ¿Todo tienes? Ando buscando, bro, disculpenme. No, no, sí, sí, sí. Ahí tengo uno. ¿Se ubica a usted? Se lo descargo. ¿Es el de la banda? Sí. ¿Cuál quieres hacer lo que es? El de A. El de la manda, el que hicimos con él. ¿Pero con cuántos cuerpos me hicieron? No, con 4. ¿Como con 4? Son A. Mal. Mal. No. No, son 6. 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 Sí, sí, sí. A ver, tú, Chole, ¿qué vas a grabar? No se me acabó el celular. No tienen un cargado por ahí, en serio. En el cuarto. ¿El tuyo? ¿Qué tal? ¿La cual no? La que quieran, piquito. Sí, está ahí, con la cama, así que eres de Paredes. Para que no sigan a estuartes. No, 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 no. A ver, nada pasó el narco, me decía, estaba en tu cama, estaba en tu baño, el cargador. Bueno, ya lo puse a cargar de tu mano. Yo le dije nada, pero tú lo moviste. Sí, ahí le dije. A, ok. Porque ya conoce el cuarto Lo conocí de yo, pero tu como por que lo dejaste ahí o que? Es que entré de mañana pero por algo Y ya lo explicaste el profesor Pero bien largo Vamos a grabar el de ah, ah Vale algo en la banda Bueno vamos a darle No me lo se, voy a dar moca la mano Porque esta el primer corte Yo solo el primer corte Si, tu no te echas, haga todo Pero es de 3 no el tipo de No, también es de 2 Si, la como Voy a jugar entonces A ver pues vámonos A, man A saludarla Y tocarla Una, dos A, man Hasta man Si, hasta man Yo también de 2 Yo también de 2 Yo creo que sí, no? A ver los dos puntacitos Los dos puntacitos de aquí Una, dos, tres A ver A ver A ver A ver El siguiente lo podemos hacer, nos podemos dar un abrazo o te puedo cargar? ¿Qué opinas? Puedes un abrazo y en el siguiente me cargas Ok, dale, sí A ver pero como el abrazo Man Man No es alta Esta Ok En el man ya lo hicimos Dale Man Ok Ok Una, dos, tres A ver Una, dos Bailar con Una banda A ver El A ver No creo que son muchos cortes wey Pues así es ¿Por qué? Pues es que yo también quiero grabar ya wey Ay No manches, hemos hecho un tiktok muy largo para ti Sí Sí, pero pues ya se están pasando No es muy largo eso ya De hecho tengo un tiktok para hacer contigo ese señor ¿Cuál? No sé lo que Te lo enseño ¿Pero te haría falta para que se acabe ya? Ok, ¿no vamos a la mitad? Sí A ver 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 ¿Cuál? Vamos a golpear ¿Bringamos? Sí, sí, ¿puedo brincar? Una, dos, tres Ay no me eches esta cara ¿Te metes la camisa? No se ve 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 Esa es linda Me gusta, me gusta Es un perrosito Es un perrosito A ver ¿Cuál? Cuando se juntan así O sea lo ponemos aquí Y hacemos aquí una forma de... ¿De corazón? ¿De corazón? Sí No, yo creo que nosotros Eso lo podemos hacer nosotros Se miraba más bonito yo creo No, pero lo vamos a hacer Sí, nosotros lo grabamos Ceci y yo lo vamos a hacer Es que no puedo porque lo voy a grabar con César ¿Pero tienes pensado con César? Es que tenemos que irnos contigo Trucha Es algo importante Es algo importante ¿De qué o qué? Pues... Mira hay que sentarnos mejor para platicar Sí, hay que sentarnos ¿Dónde nos podemos sentar? Yo me siento aquí Sí, aquí también Pues... A ver ¿Cómo comenzamos César? ¿Cómo empezamos? Sí, ¿cómo empezamos? Es que la verdad es algo que Adel Queríamos decir desde hace tiempo Pero no contamos como que el momento Y ya no podemos esconderlo La verdad, bro Y pues... No lo tomes a mal también, bro O sea... Somos compas Yo te estimo un chingo Pero pues... En esta situación, ¿qué? Pero qué cosas, ¿no? De que Adel Ah, César, wey Pues... Es tonto, wey Pues dime ¿Qué tienes? Estoy viendo como decirlo Porque no es fácil, wey Te lo juro que no es fácil Porque, pues... A ti sí te estimo un chingo Te tengo aprecio y pues... O sea... Cecia a ti, pues... Sí Eso es Son muchas cosas Pero esperemos que no lo tomes a mal Y pues que no vayas a reaccionar de una mala manera Sí Lo que pasa es que... Pues César y yo llevamos tiempo saliendo Y... Estamos... Pues ya en un plan... De andar De formalizar todo De formalizar todo Y es que, pues... Las cosas contigo salieron muy lentas Y no... 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 Ya esto pasó de la nada Ay, no, no, mami Pero pues queremos saber tu opinión Sí, ¿qué piensas al respecto? No, porque voy a pensar, wey De ti... De ti, wey O sea, de ti, César, wey Que se pasa en serio O sea, te digo ¿En esos dos que se pasa en serio? O sea, es que uno no lo planeó Pues no... No estaba en nuestros planes Pero pues nunca imaginé Que ustedes dos estarían bien, no sé, wey Que en una relación, no sé, wey O sea, todo influye de lo malo de ustedes, wey O sea, nunca pensé que... Porque era algo, wey Son buenos amigos y todo y... ¿Por qué no? No es para que te acuerdes también No... Wey, ¿y lo del cargador? ¿Qué pedo, wey? ¿Cómo entraste, wey? O sea, ¿cómo entraste? O sea, ¿con permiso de ella? O como... Ah, wey, pues sí O sea, abrí la puerta Y ahí fue el momento Que nosotros hablamos Para tomar la decisión de decirte... Pero ya habías entrado antes Ya habías entrado antes a su cuarto o no? O la primera vez que entraste a su cuarto ¿Por qué? O sea, ya no... O sea, responde para que... ¿Pero a qué entraste, wey? ¿A qué entraste? No entraste nada por el cargador Ya te dije, wey O sea, ¿a qué por qué entraste? A platicamos... Espera, me deja que la Cese diga ¿A qué entraste? O sea, a platicar... ¿Cosas? Ya habías entrado antes, entonces ¿En cualquier Cese? Sí, ya... Eh, pero no te enojes, wey ¿Está bien? Me toques, wey No me toques No me toques No me toques No me toques No me toques, wey Te dije que no me toques, wey Por favor ¿Y cómo no me voy a enojar, Cese? La neta Pensé que éramos buenos amigos y... Es que somos buenos No, sí, pero algo más de amigos, Cese Tú sabes bien que algo más de amigos... Es decisión de ella, wey Es decisión de ella ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué es decisión de ella? No, no la vas a obligar Este rato, wey Si pasan las cosas, a veces, Cese Uno no decide en qué sentido Aunque yo no creo, no creo, la neta, wey No creo que no creo ¿Por qué no creo? No creo Pero pues ya, todo tranquilo, o sea No, Cese, no, por favor Calma ¿Estás mal? Tranquilo No me estás tocando, wey No me estás tocando, wey No me estás tocando No, o sea, te estamos diciendo que te tranquilices, wey Y pienses, o sea, hablando se entiende la gente Tampoco es porque no te... ¿Por qué no seas así, wey? No, wey No, wey, entonces estoy, no sé, porque tengo un coraje, wey Porque... Más tú, Cese, me estoy desechando, wey No, no Pues que no, la neta, no, pues no era mi intención, la verdad Pero pues vi las cosas muy lentas con ti ¿Cómo no va a ser la tuya, wey? Y luego, con días de mí, nunca me dijeron nada, wey Juan sabe de esto, wey No, también se lo vamos a platicar, como así te lo estamos tocando ¿Hace cuánto están saliendo? No me toque, wey, por favor No me toque Con qué cara, wey Con qué cara estabas grabando conmigo, wey Traicionándome, wey O sea, fue difícil para nosotros, wey La neta, wey No pienses que también fue fácil para nosotros Una caca O sea, es pego, mejor yo me voy a ir ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Porque la verdad, sentía algo bonito por ti Mucho tiempo, pero eso todo se saca, wey Todavía tenemos que hablar, wey No, wey No, no, no tenemos nada que hablar, wey No tenemos nada que hablar, wey No tenemos nada que hablar, wey No, wey La neta, César Para que quieras una amistad contigo Ya, ya, wey, por favor Y no te pego, wey, porque te expusieron mi hermano, wey Calmate Calmate Ahorita aquí Calmate, trucha No, 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 es que están mal No te veas, trucha Todavía tenemos que platicar ¿Platicar de qué? No hay nada que platicar, wey Sí, tenemos que platicar todavía, no No, wey Y es que para parecer no, yo no creo nada de esto, wey Porque creo que es un teatro montado de ustedes, wey ¿Por qué quieres decir eso? ¿Por qué? Oye, es que es una broma O sea, yo siempre soy sincero contigo O sea, ¿nos damos un beso para quedar? A ver, déjame un beso a ver Si es cierto ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Es una broma, verga Es una broma ¿Que por qué me haces? No me gustó, wey Ya sabía, me imaginé que era una broma, wey Mira, te odio, te odio y te odio ¿Por qué a mí, wey? ¿Por qué a mí? Me haces todo, wey, porque... Pero ¿por qué? ¿por qué hacen eso? Nunca te había visto así enojado. ¿Primera vez? ¡Primera vez! Perdónanos, ¿sabes qué? No es una broma, pero no vayas a llorar así, por favor, que me rompes el corazón. ¿Qué es? Si quieres llorar, confiésame. No, pues el 1 al 10 es un medal. Estuvo tenso el ambiente aquí. No, ya no aguante, cuando te vi así, se me vino. Es una broma, porque lo vi muy acá, muy montado. Familia, este video llegó a su fin, gracias por verlo. Síguenos en Instagram, que estamos muy activos por allá, y nos vemos en un próximo video. Bye.